Hola hermosos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Teammechat, en este canal en donde te compartimos los mejores tips y videos de belleza semanalmente, como todos ustedes ya saben. En el video de hoy les voy a estar compartiendo una bebida para acelerar tu metabolismo y también para perder peso mucho más rápido, pues hará que quemes muchísima más grasa en reposo. Te recomiendo que veas este video hasta el final y no te pierdas ninguna parte de él. ¡Empecemos! Bueno, para este remedio casero, como ustedes ya lo pudieron haber visto en el título, vamos a estar utilizando ingredientes que yo creo que todos vamos a tener en casa. Y si es que no los tenemos, pues nos va a ser muy fácil conseguirlos, así que no hay de qué preocuparse y tampoco excusas. Porque la verdad, se los quería compartir, me pareció increíble este remedio casero. Yo no es ustedes, pero yo tengo aquí la bebida, miren, ya la tengo a la mitad, porque la verdad no me sabe tan feo como otros batidos que hemos probado o que nos dicen que hagamos y la verdad saben horrible. Este está pasable, no es que sepa de lo mejor de las maravillas, pero pues tampoco sabe mal. Y pues tiene exactamente el mismo efecto que otras bebidas. Como les dije, vamos a estar usando ingredientes que casi todos tenemos y estos ingredientes de los que estoy hablando son el jengibre y el limón. Entonces, para preparar nuestra bebida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calentar un poquito más de media taza de agua y cuando el agua esté a punto de hervir, vamos a agregar un trozo de jengibre previamente pelado. Vamos a calentar una rebanada de jengibre del grosor de un dedo más o menos, eso es como para darles una medida. Vamos a dejar hervir por 5 minutos y luego vamos a apartar el agua que quedó con jengibre para finalmente agregarle el zumo de un limón o dependiendo pues del tamaño del limón, pueden agregarle medio como yo hice aquí. Bueno, y les adelanto que lo ideal, lo mejor de lo mejor es que consumen este té, esta infusión en ayunas o antes de dormir por la noche. Pueden también tomarse media por la noche, duermen normalmente y por la mañana en ayunas se terminan la otra mitad si es que les queda muy pesado tomarse toda la infusión. Aunque repito, no sabe tan mal. Como siempre digo, primero debemos conocer qué es lo que vamos a tomar, ¿cierto? Resulta que el jengibre es un alimento termogénico. Esto quiere decir que cuando lo consumimos provocamos un pequeñísimo cambio en nuestro organismo o más bien en el metabolismo, lo que hace que perdamos muchísimas más calorías cuando estamos en reposo y como consecuencia que perdamos más grasa. Y les explico aquí rápidamente para los que no saben, cuando tenemos un metabolismo rápido, lo que pasa es que cuando nos comemos una hamburguesa, nuestro cuerpo hace el proceso de todos los nutrientes de esa hamburguesa y los extrae muchísimo más rápido y a la vez los va quemando mucho más rápido mientras tú haces cualquier actividad física como caminar de aquí a la tienda. Bueno, entonces tal vez si tenemos un metabolismo lento o un metabolismo normal, podemos acelerarlo y perder peso o perder grasa mucho más rápido. Espero que me haya hecho explicar, déjenme en los comentarios si entendieron, si no les explico otra vez. Y también existe un segundo método para nuestra infusión que es el jugo de jengibre. Para esto vas a preparar el jugo de limón como lo haces normalmente, agua y limón, y vas a agregar una cucharadita de jengibre rallado. Esta es pues otra opción, aunque lo mismo. Ten en cuenta que tu organismo recibirá y procesará mucho mejor la infusión si es en ayunas. Tengan en cuenta también que si ustedes están haciendo actividad física, cualquier deporte y toman esta bebida por la mañana o antes de hacer el deporte, pues notarán un cambio muchísimo más rápido y bajarán de peso y perderán grasa mucho más rápido. Tal vez si llevas haciendo ejercicio, no sé, un mes y no notas muchos cambios, puedes darte una pequeña ayuda con esta bebida. No abusemos tampoco porque puede causar problemas. Esta bebida la podemos tomar todos los días por una semana y luego descansar o tres veces a la semana. Bueno hermosos, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya servido muchísimo y les haya gustado. Y si fue así, pues recuerden dar un super like a este video. Y ahora vamos con el tip del video. Si tienes una piel grasosa y sensible, busca cosméticos o productos de belleza que tengan la frase no comedogénicos o sin aceites. Y considera usar productos en gel con sueros en vez de cremas y aceites. Tédenlo muy en cuenta. Bueno hermosos, ahora pasamos a la sección de saludos y comentarios porque ustedes siempre están comentando en los videos. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden comentarla más abajo. En nuestro último video que fue el de cómo aclarar tu piel y rostro con este tratamiento coreano, Natalia Castrillón dijo. Número uno, si las amo, nosotros también te amamos a ti, Natalia. Y gracias por comentar de primera. Y un saludito también para Carolina Valencia que dice, qué lindo tus rizos tienes y gracias por tu receta. Muchísimas gracias Carolina. No sé si ustedes quieran un video de mis rizos. Pues la verdad no sé, no creo que a nadie le interese. Déjenmelo en los comentarios también, por si quieren un video de cómo controlo esto. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook. Por aquí les estaremos dejando los nombres de las redes sociales. Y también me pueden seguir en Instagram, mi Instagram personal como Lina Mechas. Recuerda que en Facebook estamos publicando muchísimo más contenido. Así que si no les ha dado like, de lo que te estás perdiendo. Bueno hermosos, nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye. Chau. 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 Gracias.